El men ese es el tipo este de acá, mira, te voy a enseñar Este de acá es el tipo, el Team Rich Pasa que el de ICO, o sea, yo sé que a este men no lo conocen, ¿eh? Porque yo me acuerdo, en el tiempo que yo lo conocí, el tipo tenía un menú con su nombre arriba, pues, de colores y todo, algo así Ahora, si el tipo era tenido ese menú, de hecho, que era hasta que juegue con lo mismo, ¿eh? Pero no se notará, o sea, activará antes, ¿cómo será? Pero no le conocen esa vaina, seguramente Si quiero que, si es que yo lo busco bien en el Instagram, con el Kevin Moore lo voy a encontrar Ya, men, un crack Se trajeó solita esa vaina, mira Tato, se trajeó solita esa vaina, mira el movimiento de su cámara ¿Viste el movimiento de su cámara? Dios mío, eh Por andar viendo al otro, se le salió la vaina al del costado del tío Y para colmo, él, sus partidas con disque 98 kills, así que el otro, él lo hacía con menú, ¿eh? Partidas modiadas todavía eran Este no va a ver, hay dos no más con el fantasma por lo visto Tres, los que disparan ya es otra cosa Oye Tiene el hos Tiene el hos, pero está abajo Le voy a buscar la foto ese main Le voy a buscar su cuestión al tipo Y él decía lo mismo cuando estaba en su edad de mocoso, ¿eh? No sé, no, que este video me ha sacado, dice, doble nuclear Pero, este... Es que al Daycore no lo conozco en Camila No, Daycore no lo conocen, viejo Si lo conocieran, pucha madre ya Yo lo conozco desde que este main tenía un menú En la parte de arriba, ponte en la parte donde salen las rachas Las kills, el número de kills Ahí tenía su menú, yo lo conozco desde ese Acá no me hizo nada esto, no me hizo mucho acá Y acá se quedó tranquilito el main, fíjate No sé, ¿qué habrá estado haciendo? Pero bueno, pues no ¿Qué habrá estado haciendo ahí? El tipo pensaba que yo no estaba grabando Cuando se enteró, se apagó del todo el menú Ve acá, te voy a enseñar lo otro, espérate No sé, te voy a enseñar lo otro, espérate No sé, te voy a enseñar lo otro, espérate No sé, te voy a enseñar lo otro